Hola Ángel, ¿cómo estás? Soy Arturo Zahí de ComisCop y Art & Jules. Qué bonito recinto, ¿verdad? Está hermoso, muy amplio, propio para este tipo de reuniones, de eventos y está muy cómodo. Bueno, aquí les presento a Ángel Mora, es el dibujante de Chanó, gran dibujante mexicano de los mejores de la época de oro y afortunadamente es mi amigo. Pero Ángel, cuéntanos, me estabas comentando que estás juntando tus números por ahí perdidos de Chanó, ¿verdad? Por si algún radio escucha, tiene alguno, pues que se comunique con nosotros. Exactamente, qué buena idea tuviste de una vez. Sí, es que hay una posibilidad de que alguien me los edite en forma de tomos. Y desde luego, calidad de préstamo, yo lo devolvería al que me los preste algunos. O si se podría, se me ocurre que podrían sacarle copias y yo les compro las copias. Muy bien, Ángel, pues, ¿y qué consideras que fue lo más importante en tu carrera como dibujante? De lo que más te acuerdas, bueno, aparte de Chanó, ¿verdad? Pero ya sabemos que Chanó fue uno de los más fuertes. Sí, pues mira, de lo que me acuerdo y lo que deja a uno realmente gratos recuerdos son las amistades. Son pocas las gratificaciones que uno tiene, sobre todo una que no es tan importante como la mayoría de la gente, que piensa que uno es rico porque trabajó en esto y mira, pues, los editores van a lo suyo y ellos a veces se llevan como paso la propiedad de la parte grande del asunto. Pero los amigos son únicos. Y los recuerdos que uno tiene de viajes que ha hecho por la misma profesión que nos ha favorecido hacerlos. Y eso es lo importante. Yo, por ejemplo, pues recuerdo en eso dos veces que tuve oportunidad en Europa. Luego cuando se hizo por la Secretaría de Educación Pública el concurso aquel para encontrar al mejor dibujante mexicano. Lo que más gratamente me queda de aquella ocasión que te estoy mencionando es que para jurado la Secretaría trajo a los mejores 10 dibujantes de cada lugar. ¿Nos podrías mencionar algunos? Claro que sí. Mira, vino uno con el que hice una amistad, pero bastante firme y grande y me aprecio mucho de eso, que fue el dibujante de Batman. Ah, ¿Cuál? Ah, qué bien, qué bien. Sí, ya te platicaré cómo nos hicimos amigos en uno de estos eventos en Lucca, Italia. Genial. Entonces ahí también de España vinieron tres grandes, que uno de ellos fue Luis García, no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, un español muy bueno, ¿verdad? Que era muy realista. ¿Qué te parece el que dibujaba caballos? Sí, bueno, de la fuente. Exacto, Víctor de la Fuente. Francés, ¿verdad? ¿Era francés? No, era español. ¿Ah, era español? Sí. Bueno, salían sus ediciones en Dargaud, en Francia. Ah, bueno, sí, ¿no? El señor Víctor de la Fuente. Sí, sí, gracias. Un gran amigo. Sí. Y tengo un libro que leí de él, que yo lo conservaba antes que viniera y lo conociera. Y se lo llevé a que me hiciera favor de autografiarlo. Ah, qué bien. Y me dio gusto que me pone, ah, que no era grande, con un poquito de envidia profesional. Genial, pues yo también. Y luego le digo, por cierto, que le digo, oye, ¿cómo que envidia a un grande como tú? Sí. Y te voy a decir por qué. Porque tienes una velocidad, ya te vi trabajar. Claro, todos te teníamos envidia. Eso sí. Sí. No, le digo, porque tu calidad es enorme, grande, ¿no? Sí. Y, pues, ¿qué otros en estos momentos? Bueno, ya sabes, con la edad la memoria es flaca. Claro, claro, pero me acuerdo que vino Quino. Sí. ¿Verdad? El dibujante de Mafalda. Exactamente. Bueno, hubieron diez, te digo, grandes. Sí, bueno, pero, pues, conservaste algunas amistades. Sí, y te, mira, el colofón de esto, que es lo que recuerdo como más grato, recuerdo, es que cuando ellos hicieron su... no nos habían dejado a nosotros conocerlos personalmente. Ah, ya. Los organizadores. Sí. Porque dijeron, no, no vaya a ser que con alguno hacen muy buena amistad, le caen bien y votan por ti, porque le caen bien. Ah, ya, ya, entiendo. Entonces no los conocíamos ni yo ni los otros participantes. Sí, que habíamos, hasta el día de la decisión. Ah. Y ese día, unánimemente votaron por mi. Genial, pues felicidades. Pero te voy a decir lo grande de esto para mí. Sí. Cuando ya me dieron su voto y dijeron, tú eres el ganador. Sí. Me dicen los españoles, Ángel, vente con nosotros a Europa. Sí. Me dijeron, eres uno de los nuestros. Ah, qué bien. No, pues se siente un orgullo. Me dicen, llegando tú a Europa tienes argumento. Genial. Pero fíjate que yo tenía dos hijos pequeños. Claro. Y mi hijo de cuatro y ocho años. Y todavía allá en España, donde me invitaban ellos, quedaban restos del franquismo. No, pues estaba difícil. Y entonces, aquello era, sin que la palabra suene grosera. Una locura. Un desmadre. Y te voy a decir por qué no es grosera. Porque los ríos tienen madre. Claro. Es madre de los ríos. Cuando se salen de cauce, podríamos decirse que es un desmadre. Claro. Eso sería, ¿verdad? No. Bueno. Entonces, fuera de eso, estaba muy revuelto el ambiente en España y casi en todas partes. Pues estaba difícil. Y por mis hijos no quise ir. No, y aquí, como sea, pues había una industria. Exacto. Había mucho trabajo. Exacto. Trabajabas muy rápido. Ahora ellos me ofrecían esto. Mira, aquí tú tienes que producir un episodio entero o más cada semana. Y lo haces por tu velocidad. Allá no tienes que trabajar tanto porque ellos gozan de lo que llamamos servicio. Claro. Entonces, su trabajo se los publican en todo el mundo. Sí. Imagínate las regalías que obtienen. Pues sí, muy grandes. Y ahí, como me decía Víctor de la Fuente, yo hago un cartón por semana casi. Uy. Y tú haces 30. Sí, pues qué diferencia, ¿verdad? Sí. Pues qué orgullo. Sí, pues son de las cosas gratas. Sí. Pues me da mucho gusto. Estuve en Costa Rica también ocho días. Ah, también. En Ecuador. En Cuba. Y cómo ves a México con respecto a los demás países, tuvo una fuerte industria, ¿verdad? Era uno de los más fuertes. No, fue de las más fuertes después de Japón. Después de Japón. Sí. Sí. Fue de las más fuertes. Por la cantidad de ejemplares que se imprimían. Mira, desde luego, como te dije en un principio, los editores, pongan lo suyo, ganar dinero. Claro, sí. Y cuando vieron que el porno les empezaba a dejar más que lo que nosotros hacíamos. Sí. Todos se dedicaron a hacer porno. Fue lo malo, ¿verdad? Y la historieta fue... Decreciendo. Decreciendo. Se acabó la calidad. Se acabó. Sí, la mataron. Porque además, el mismo género que habían preferido ellos, que era el porno, pues llegó a saciar a los lectores. Claro, los aburrió. Se aburrió. Se aburrió el público. Y yo pienso que en gran parte decreció, por eso se acabó la historieta en México. Sí. Porque no es mundial. Es mundial en Estados Unidos. La experiencia que nos has compartido, te la voy a mandar para que la veas, ya grabada. Y pues un gran abrazo. Mira, a propósito ahorita que nombrase a todos ellos, yo a mi vez quiero también a todos los escuchas mandarles así, ahí sí no podría escanearse ni nada. Claro. Un gran abrazo. Y mi agradecimiento también a ti por la entrevista. Bueno, pues yo soy Arturo Zahid de Art & Jules y Comics Cup. Hasta pronto. Gracias. Gracias.